Yo creo que los días y los momentos históricos del mundo y más en el marco de una sociedad y más en el marco de un diálogo social que es el llamado de nuestro señor presidente y de lo que la política de gobernanza significa y es a través del diálogo en el cual nos podemos entender. Es el diálogo lo que nos permite entendernos en el marco de la diferencia, diferencia de la lengua, diferencia de las costumbres, diferencia de los factores de producción, diferencia del modo económico como tal y antropológicamente también. Entonces esta buena práctica que se hizo de la gobernanza ambiental en la concerniente a la estrella fulgial de Inírida, Ramsa, es una muy buena práctica que se debe repetir. Es una muy buena práctica que se debe repetir. ¿Por qué? Porque aquí están involucrados unos actores del territorio y con el territorio. Y es ahí donde se permite tener durabilidad en el tiempo en los procesos de planificación. ¿Por qué la manifestación del diálogo social, del diálogo entre ellos, lo que le va a permitir el encuentro de varios mundos? El encuentro del mundo de la pervivencia desde la cultura indígena y el encuentro del mundo de la economía campesina, el encuentro del mundo de la economía popular. Y estos confluyeron y crearon un espacio de participación muy importante que es la Mesa Ramsa. Es un instrumento de diálogo social increíble el cual se permite tener un plan de manejo ambiental el cual tenemos que implementarlo.